¡Bravo! 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 Para bailar la banda Para bailar la banda Necesita La nota de la canción Una nota de la canción Una nota de la canción ¡Arriba y arriba! ¡Fan, va! ¡Bravo! ¡Fan, va! Ch peak! Así que dicen Para bailar la banda De la tarde Para bailar en todas partes necesitas una poca de gracia Una poca de gracia para mi patria Ay arriba, ay arriba Ay arriba, ay arriba Por mi ser, por mi ser, por mi ser Ay arriba, ay arriba ¡Gracias!